¿Sabes lo que me molesta? Las franjas negras. Me parece que la hubieran quitado. ¡Hostias! ¡Espérate! ¿Cómo? ¡A la primera! ¡Escúchame! ¿Qué dices? Vamos allá. Buenas, Nat. Si buscáis a Nácara, está de camino al Monte Corona. ¿Qué tal va todo por aquí? El general se encuentra de camino a la cima. ¿Qué? ¿Entonces era verdad eso de que iba a escalar el monte él solo? Y se queda tan pancho. Con lo serio que está siempre, no me imaginaba que fuese tan impaciente. Es muy pesado. Sí, pero me da pereza, amor, pego. Ya vamos de una. En fin, quejarme tampoco va a servir de nada. Si me doy prisa, tal vez pueda alcanzar al viejo. ¿Qué tal se te dan los alfas? Tengo un montón de alfas capturadas. Hemos capturado a los tres de los lagos. Entiendo que quieras venir conmigo, pero todo a su debido tiempo. No hace falta gritar. ¿Qué os pasa, ni...? Eres la chica de la que habían desterrado, ¿no? No tenías por qué seguir ayudando a la villa. No tenías por qué seguir ayudando a la villa. Sin embargo, lo has hecho. Exacto. Nat se ha dejado en la piel para conseguir la cadena roja y ayudar a toda la gente de la villa. No se puede decir más claro, pero sí más alto. La división de investigación seguirá estudiando a los Pokémon para mejorar nuestra relación con ellos. Siempre al servicio de la villa. Muchas gracias, toma para ti. ¿Qué más dao? ¡Vamos, niña! Has servido para algo, tío. Esta vez deberás acatar tres órdenes. Primera, dirígete al templo de Sino desde la base de la cima. Segunda, pon fin a este asunto con la ayuda de la cadena roja. Y tercera, pero no por ello menos importante, regresa a la villa sana y salva. Es que tienes cara de estar cagándote todo el rato, entonces... Este mapa es el que no me gusta. Este mapa no me gusta nada. Este mapa es muy feo. Bueno, y Almy, que Almy también estaba por ahí. Si mis fuentes no me fallan, te han vuelto a aceptar en el seno del Equipo Galaxia, ¿cierto? Mi más sincera enhorabuena. Un peso que te quitas de encima. Toma, unas pociones máximas para celebrarlo. Pero, amor, peco, que nos iban a regalar cositas. Ha llegado el momento definitivo, pero no has de preocuparte. Todo saldrá a pedir de boca. Al fin y al cabo te esforzaste sobremanera con tal de conseguir la cadena roja. Adama y Nacara ya han partido hacia la cumbre de la montaña. Tengo que ir a pata. Te deseo buena suerte en la empresa que te dispones a acometer. Me entristecería de veras si algo le pasara a alguien tan hábil como tú. Parece que la base de la cima servirá como centro de operaciones. Yo por mi parte me acercaré al templo tanto como puede y sea sensato. Ario, amigo. La situación ha dado un giro inesperado y poco agradable, sin lugar a dudas. ¡El tontito, amor, peco! Pero no hay que temer, para algo cuentas con el apoyo del gran Kameri. Ahora nos apoya el tontito. Me caes mal. ¿Ya has completado la Pokédex o qué? ¿Cuánto me faltarán para completar la Pokédex? Porque avistados... Tengo un viaje de avistados, tío. Abuelo, ¿vos quién sos? O es la abuela. No es un abuelo. O es una abuela. ¿Abuelo? ¡230, como? ¿Cómo, cómo, cómo? Espérate. Que me ha dado un malo aquí. Que me ha dado un malo. Vaya, sigue, sigue vivo y coleando. Una pena tener que haber echado el cierre a mi querida taberna. Me encantaría seguir sirviendo ricos fumiñuelos. Pero Sorbus, me ha encargado la supervisión de los suministros alimenticios. Fíjate cómo está el patio, que hasta tiene que confiar tareas a un anciano enclenque como yo. Y ya que estoy lavándole los trapos sucios a Sorbus, supongo que puedo aprovechar para eliminarte de una vez por todas. ¿Cómo? ¿Cómo? Mira al viejo remuel de mierda, mira. ¿Eso por qué? Es una respuesta muy mía. Te voy a reventar, viejo. Como mano derecha de Sorbus que soy, le di mi palabra de encargarme de eliminar cualquier obstáculo que osase interponerse en sus planes. Yo también anhelo vivir en un lugar tranquilo sin problemas cualesquiera. Él y yo compartimos la misma visión. Te voy a reventar. ¿Ya conoces más que de sobra las bombas sumareda, no? Pues aquí va una. Como te diré yo una en toda la boca. Pero que este viejo que se cree morfego el ninja. Puesto que has logrado calmar a los señores, me emociono de pensar en el combate que vamos a disputar. Lo daré todo. Por fin ha aparecido una contrincante digna de las técnicas ninja que he ido puliendo a lo largo de muchos años. ¿Qué le pasa? Escucha, pero claro, no me he puesto un Pokémon para empezar. No he puesto un Pokémon para empezar de una. Dale, Ardisto, que estás bobo. Un Pokémon fantasma y tiene cuatro. Tiene cuatro, Morpeco. Cuidado que nunca nos hemos enfrentado con un nota que tuviera cuatro. Si con dos es vidrio, imagina cuatro. Me cago en tu madre. Hubiera usado rápido, me lo cargo. No me mates al desidueye. Me cago en tu. Me cago en tu. Paniqueo, paniqueo, paniqueo. No grabaste. Sí, 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 guardé antes. No pasa nada. Mambo mío. Que no te he metado en mi Pokémon. Mambo mío. Eh, pues voy a sacar al Floatzel. Vale, uno fuera. Pero, Tito, ¿por qué haces eso? Locuro, me va a volver a quitar la misma vida. Voy a guardarme al Manafi. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? Oye, no. Pero escúchame, ¿por qué, tío? Ah, porque tiene tipo lucha, claro. ¿Cómo, cómo? Vamos a ver, espérate. Vale, tenía que haber sacado el Manafi. Venga, abuelo. Me estoy quedando. ¿Y eso para qué? Ahí, la madre. ¡Ay, mamá mío! 85, 40, 60. ¿Por qué dos veces, tío? No me gusta hacer esto porque dejo a los Pokémon con poca vida. Y luego cuando los salgo no voy a dar tiempo a curarlo que ya me mata. Venga, viejito. Que te queda uno nomás. Sí, mucho ti, 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 ti. Mucho ti, ti, ti. 90, 100, 100. Voy a darle con este que le bajo la defensa. Puede ser que le baje la defensa. Que me la ha matado de una mamá. Que no use pociones. O fa, please. Voy a intentar. Voy a intentar paralizarlo. Esperamos, que esta la tengo yo ya liada, eh. Me cago en su madre, tío. Es que no puede ser, tío. Que lo paralizo y no sirva para nada, hermano. Es que me parece una porquería esto, tío. Por la carísima. Voy a intentarlo con este. Si no, voy a tener que usar un revivir máximo. Dime que lo matas. Por favor. Era viejo para el lobby. He estado a punto de no irme para siempre, pero no. No, viejito. Que te he reventado. Salta a la vista que las técnicas niñas se están quedando algo despasadas. No sé revivir. Vale. Tengo 47 revivir máximo, eh. No me has defraudado, como era de esperar. Tan solo un ninja necio e ignorante se empeña en perseguir a un objetivo al que jamás vencerá. En cierto modo has terminado cayéndome bien. Al menos en lo que se refiere a tu habilidad en los combates con Pokémon. Algo que aprecio. No te olvides, sin embargo, de que los Pokémon son criaturas peligrosas que inspiran pavor. Tanto Sorbus como yo no solo fuimos testigos de cómo unos Pokémon enfurecidos reducían a cenizas nuestro pueblo natal. Sino que perdimos a muchos compañeros en aquel fatídico día. Esa es la razón por la cual Sorbus quería construir un hogar seguro y pacífico en la región de Isui. Y para ello a veces hay que adoptar medidas un tanto controvertidas. En el hipotético caso de que Sorbus pierda la cordura al ver aparecer a un Pokémon por esa fisura de espacio temporal. Te lo ruego. Emplea la fuerza para hacer que entre en razón. No sé, ya... Ya esto lo tenía contemplado. Hazlo y te colmaré los de deliciosos fumiñuelos. Tanto es que nunca más volverás a pasar hambre. Él no está tanto en esa. Olita. ¿A vosotros no os ha parado el viejo de atrás? Poco a mí sí. Veo que has traído la cadena roja. Me temo que nadie más que tú puede solucionar lo que está ocurriendo en la cima de la montaña. Ay, Dios no. Puede que la sombra del Pokémon que hemos avistado a través de la fisura se trate del Gran Sino. Y aún así el general Sorbus se ha empeñado en detenerlo. Ya le está liando el viejito. Bueno. Pues ahí que vamos. A reventar el viejo. Morpeco, ¿con qué Pokémon empiezo? ¿Tienes alguna sugerencia? Especialidad de una. ¿Qué se ha puesto? Escúchame. Que se ha puesto armadura. Que se... No sé. Va a tope. Tú. ¿Qué pasa conmigo? Me he enterado de que pretendes volver a reunir el mundo mediante la llamada cadena roja. ¿Quiere eso decir que se garantizará... Garantar... 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 ¿Quiere eso decir que se garantizará la seguridad de suerte? ¿Este nuestro mundo? ¿Que eso nos salvará? Dime muchacha, ¿esperas que deposite mi fe en tales cuentos? Puede confiar en mí. ¿Acaso cree que la cadena roja que ha traído Nat consigo forma parte de un complot o algo? Yo la he acompañado durante la aventura que nos ha llevado a los tres retos de los lagos. Así que puedo poner la mano en el fuego por ella. Si aún piensa que es una artimaña, mucho me temo que será imposible hacerle entrar en razón. Es posible que tenga razón, pero si depositará mi confianza en ella y me traicionara, ¿cómo podría mirar a nadie del equipo galaxia a la cara? Colabore entonces con nosotros. Le prometo que me responsabilizaré en caso de que algo malo suceda. De acuerdo, es suficiente. Ya sé cómo lo decidiremos. El más fuerte de los dos será quien continúe adelante. Diepe, favor. Nat, enfréntate a mí junto a tus Pokémon. Este combate será decisivo. Qué pesado nota, ¿eh? Qué pesado nota. Braviari. Buena. Bueno. Mamá mío. No me digas esto. No me hagas esto. No me hagas esto. Este de nuevo, no. Que me mató a todo el equipo. A todito el equipo. Me cago en su madre. Él me mata a mí. Yo a él no. Lo llego a saber. Empiezo con el Floatel. Yo no sabía. Es que aquí hay que usar triturar. Ha usado cura total. Saca a otro hijo de su mamá. Hay un Snonda que es muy chulito. Es que es muy chulito. 80, 80, 80, 80. Es que este puede bajar la defensiva. Me cago un poco. Pero he bajado la defensiva. Ay, mamá mío. No termina, mamá. No, no, no termina. Ese Goldo. El Goldito. Al Lobby. Al Lobby el Goldo. Vámonos. Que solo le quedan dos al viejito. Y yo tengo revivir. Oh, no mames. Oh, mamá mío. Venga ya, tío. Venga ya, tío. Ah, bueno. Solo vas a tirar esa. Le tiro con fuerza. Me lo pego. Ay, mamá mío. Que ahora tiré a él dos veces. Encima, encima ya estamos aquí con los... Ya estamos aquí con los rollos. Ya estamos aquí con los rollos. Ya vamos aquí con los rollitos. Y dale con que evita el ataque, tío. Y dale con que evita el ataque. Bueno, pues nada. Pues nada. La historia de mi vida. La historia de mi vida. Que le tiro un paralizado y después la cola férrea. Es que yo sé lo que va a pasar, amor, peco. Que me va a matar. Ya no se va a volver a curar. No me mate. Me cago en su madre. Me cago en su madre, tío. Ay, qué vida es esta. Puedo revivir Pokémon. Qué gasto. Este turno en esto y luego el siguiente en revivir dos Pokémon. Es que no puedo hacer la estrategia como en el diamante, tío. Que el último es Lucario. No es ningún. Vale. Morpego. Voy a ver si alguno es súper eficaz. Súper eficaz. Que te calles ya. Que te calles ya. Que en esto te mato, mamahuevo. Es el papá de tu bosque. Me he cargado el papá. Me lo he hecho pollo. Llega hasta Lucario Morpeco. Y paso miedo. Eliminaré a cualquier Pokémon que suponga la más ligera amenaza para nuestro bienestar. Vamos. Que te la suda que yo haya estado aquí. Peleando con vos. Tu fuerza es abrumadora, muchacha. Pero. Vas a tirar un pero. ¿O no? Lamento haber sacado conclusiones precipitadas acerca de ti y tu origen, Nat. Espero que sepas perdonarme. Sorbus. Ahora yo quiero ser general. Cede tu puesto. Sucumbe a mí. Tendría que haberte pedido esto mucho antes, pero ayúdame a solventar este caos. Por favor, el destino del equipo galaxia no es el único que está en juego. Los celestiales y los Pokémon que habitan Isui también corren peligro. No se preocupe. Con la cadena roja podremos resolver este entuerto. ¿O qué? Mira todos los Pokémon. Mira qué chulitos. Las monturas y los señores. Rápido, es hora de usar la cadena roja. Ahora. Un momento. ¿Hay alguien hablando dentro de mi cabeza? No. La voz resuena dentro de mi corazón. Os felicito. Portadora de la cadena roja. Capturadme. Si podéis. Si es una broma no tiene gracia, damas. ¿Cómo es que capturadme si podéis? ¿Gran Sino? ¿Sois vos? ¿Puedo oír la voz del Gran Sino a través de mí? Claro. Supongo que tú eras el otro cuando elegiste a la del Clan Perla. Os felicito. Portadora de la cadena roja. Capturadme. Si podéis. ¿Estáis listas para enfrentaros a mí? Ten. Toda ayuda es poca. Viejo Ultra Balls. ¿Y dónde está la Master Ball que yo quería? Morpeco. Ya pasa miedo. Ahí está tu papi. Tu papi. Capturar con fe. No mames. Ah, si es el Dialga. Dialga-chan. Hola. Te capturé antaño. Bueno, no antaño. Sería del futuro. Pero bueno, ahora te tengo que capturar el antaño. Hola Dialga-chan. What a surprise. ¿Habrán usado la misma animación que no? Ala, me ha partido la cadena. Me cago en todo. Más partido la cadena. Tranquilo, eh. Tranquilito que vas a ser mío. Mío, mío, mío. Lo malo es que lo mate. No, hombre. Con el Graveler. Bueno. Es el Pokémon. El Graveler es mi Pokémon reserva, eh. Cagaste. Sabía. Puede que no esté preparada. Puede. 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 Voy a tirarle un de este. No lo mates. La has dejado perfecto, Infernape. Ya con esto ya vamos tirando. ¿Vale, Morpejo? Bueno, podría... Podría... Espera. Ya, 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 ya. Pokémon. Chicapú. Sí, 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 sí. Tranquilo, tranquilo. No me lo mates. Morpejo. No se puede. Hay que trabajar con lo que tenemos. Y lo que tenemos es lo que tenemos. Voy a sacar el Manafi, que es el siguiente de menor nivel que tengo. A lanzar Pokébar. Tenía que haber aprovechado ya para lanzar Pokébar. Es que no le voy a sacar más vida. ¿Sabes lo que me molesta? Las franjas negras. Me parece que lo hubieran quitado. ¡Hostias! Espérate. ¿Cómo? A la primera. Escúchame. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? Toma. ¿Se podía a la primera? ¿Tú también lo capturaste a la primera o qué? ¿Lo ha capturado? Y a la primera, hermano. Los fragmentos de la cadena roja. No sé qué habríamos hecho sin los Pokémon de los lagos. Gracias por seguir. Denden. No, que suerte tengo. Pero escúchame. Suerte no. Yo tengo una mala... Que te diga Morpeco, tío. Por cierto, somos 1222. Poco se habla de que hemos llegado a un número bonito de seguidores. Yo tengo mala suerte en esta vida para todo. Capturando Pokémon 17 meses. He capturado Pokémon que no capturaba con Ultra Ball. Y con Killoball. Con Plumaball. Después de 17 intentos. Y ni siquiera era tipo volador. O sea, de locos. Justo llego en la primera. De locos. Yo creo que ha sido tú. Tú tienes la suerte que no tenemos el resto. Los fragmentos de la cadena roja. No sé qué habríamos hecho sin los Pokémon de los lagos. Eres de lo que no hay. No te hemos quitado los ojos de encima, ¿eh? Ni durante el combate. Ni muchísimo menos en el momento exacto de la captura. La división de investigación no podría estar más orgullosa de ti, querida Nat. Normal, teniendo un ejemplo a seguir tan genial como yo, ¿verdad? Es tontísimo, niño. El gran dialga me está hablando. Vuelvo a oír su voz dentro de mi corazón. O sea, el gran sino todo este momento era dialga. No, Zeus. Me estoy perdiendo. Por alguna razón en este juego la peso bol y sus variantes están rotas. Sí. Pero es que ¿para qué quieres Ultraball si tienes Kiloball? Es como... Yo capturo a la mayoría de los jefes, de los Pokémon jefes con Kiloball. El tiempo y el espacio se desgarran. Una vez desbordado su enorme poder, de la fisura surgirá un ser cargado de furia. Combatamos juntos. Humana. ¿Otra criatura? La cadena roja ha quedado hecha a pedazos. Ni siquiera Nat podrá hacer frente a semejante amenaza sin su ayuda. Si lo llega... Sí, pero pasa que me ha matado el Pikachu. Oye, escúchame. Es el momento decisivo. Llegó el papi. Ah, ahora es el... ¿Cómo era? ¿Cómo era? Palkia, ¿no? Ea, F para quien se compró el diamante y el perla los dos. Para tener a los dos. Porque literal en este podías tener otro. Y es que soy del diamante. Full diamante. Denden, ¿tú de qué equipo eres? Full diamante. Siempre. Escúchame. He tenido suerte con el... ¿Cómo? ¿Por qué huyes? No huyáis. Enfrentaros al Pokémon. Este me va a costar capturar. Su madre. Cambio de planes. Salgamos de aquí antes que el segundo gran si no decida atacarnos. Retirada. Os quiero a todos de vuelta en la base de la cima. De inmediato. Que no, abuelo. Que ya puedo. Pero, Sorbus. No podemos irnos sin más. No sois idiotas. De nada sirve quedarse aquí a no ser que queráis morir en vano. No te quedes ahí parada. O no me has oído. Retirada. Me está obligando a retirarme, amigo. Que estoy preparadísima. Nunca he estado más preparada. No me cortes el rollo. Prepárate para la batalla. Nunca he estado más preparada en mi vida. Que poder tan sobrecogedor. Va a resultarnos totalmente imposible estupear a ese ser de cerca. Su fuerza es increíble. Pero más increíble aún es que no salieras corriendo en cuanto lo has visto. Nat. Twitcheta. La energía que manda de la fisura me hace creer que, tal vez, ese sea el origen de los misteriosos rayos que hicieron enfurecer a los Pokémon señoriales. ¿Cómo vas? Ahora te la enseño. He hecho las misiones secundarias, las que he podido todas, porque hoy he decidido terminarlo. Entonces, todavía me quedan misiones. Pero he hecho un montón de secundarias. Habré hecho, creo que he hecho hasta las 70 o así. En plan, habrá algunas entre medio que me falten. ¿Quién iba a pensar que el Gran Sino serían dos seres independientes en vez de uno solo? Tanta discusión entre nuestros clanes y, al final, resulta que los dos estábamos en lo correcto. Una vez más, debo pedir disculpas. Adamas. Nacara. Os doy las gracias por haber seguido confiando en Nat y aún cuando yo mismo le di la espalda. Espero que sepas perdonarme, muchacha. Expulsarte del equipo galaxia no fue más que una decisión irracional cargada de egoísmo. Casi te quemó toda la aldea. No me imagino todo el sufrimiento y las penurias que habrás tenido que soportar debido a mi falta de juicio. Y aún con todo, no has dudado un instante en intentar salvar a la gente de Isui de su ruina. Menos mal que queda una hora y media de juego, Morpego. Llevo dos y solo he hecho misión principal. Bueno, tampoco podíamos quedarnos de brazos cruzados esperando que el asunto de la fisura se solucionase solo. Sabemos que no lo hizo con mala intención General Sorbus. Tenía motivos para sospechar. Odio tener que interrumpir la conversación, pero no deberíamos estar debatiendo qué hacer con el templo de Sinojefe. Y en dicho profesor se nota que es científico. Lamentarnos por el pasado no nos va a ayudar a resolver el problema que tenemos delante de las manices. Gracias por reunir el valor para recordármelo. Nat nos ha cambiado a todos desde que apareció para mejor claramente. Ya veo pues que es genial la verdad y es imperezoso para eso. Yo es que me gusta ir haciendo la principal acompañada por la secundaria. Por cierto, te dejo esto aquí. El canal de YouTube. Y el Discord. Por si vos querés entrar. Y Morpego es de tu equipo, pero no del clan Diamante, es del Perla. Pero sí, hace la principal de una. Menos mal que está aquí. Sin ella me da a mí que tendríamos todas las de perder. Seguimos teniendo todas las de perder, idiota. ¿Cómo sugieres que hagamos frente a semejante amenaza con la cadena roja hecha a pedazos? El gran Dialga me ha contado cómo conseguirlo. Así que tranquila, no hace falta ponerse histérica. ¿Y quién es Dialga? ¿El Pokémon de antes? Sí, me ha dicho cómo se llama y también qué debemos hacer. Lo ha canalizado en su espíritu. El mineral que vio nacer el universo. La legendaria cadena de color rojo. El recipiente artificial que contiene vida. Solo la unión de estos devolverá el orden al espacio que ha sido alterado. El gran Dialga también me ha pedido que vayamos de nuevo al templo, pero debemos ir acompañados por él. Bueno, al menos ya tenemos la cadena roja o lo que queda de ella. Menos mal que se me ocurrió recoger todos los fragmentos por si los necesitábamos luego. El recipiente artificial que contiene vida. ¿Podría hacer referencia a una Pokeball? ¿No os parece? Sí, está más claro que el agua. La parte que no consigo descifrar es el dichoso mineral que vio nacer al universo. ¿Se os ocurre algo? Tal vez Nambo pueda ayudarnos. Se pasa el día excavando en las minas en busca de materiales. ¿Os asombraría lo mucho que sabe sobre las rocas y todo lo relacionado con ellas? Bueno, es saberlo. Podría sernos de utilidad. ¿Qué opina, profesor? ¿Se le ocurre algo? No sé. Dale. Es posible que sí. ¿Podrías prestarme las tablas que te entregaron Wiredier y los otros Pokémon, no? Bolus me habló de las inscripciones que tienen grabadas. Dale. Tengo 87 tablas aquí ahora mismo. A ver si llega, Morpeco. Después de todo esto que no llegues... ¡Eureka! Cuando el universo fue creado, de sus fragmentos surgieron las tablas. La inscripción de la tabla Terrax es una pista y bastante obvia, debo añadir. Me temo que no le sigo. Hemos de hallar un mineral con una composición similar al material del que están hechas las tablas. Nambo mencionó que Bolus le preguntó sobre el tema, así que es posible que encontrara algún indicio ya entonces. Ahora que lo dice, Bolus también se pasó por el poblado diamante un día preguntando acerca de las tablas. Parece que tenemos por dónde empezar. Creo que deberíamos poner nombre a nuestro misterioso mineral que vio nacer al universo. ¿Qué os parece Mena Origen? Pues nada, voy a enseñártela a esta. Ya regresé, me uní a todos lados. Dale luego, ahora te voy a aceptar porque si no te verifico en Discord. Bueno, en YouTube voy subiendo los resúmenes. Si quieres ver el juego desde el principio o si, bueno, ya lo tendrás claro. Y voy a subir luego unas guías de cómo hacer determinadas misiones secundarias. No sé si las haré todas o solo de las misiones secundarias que sean más difíciles. Te acepto. Ahí tienes el verificado. Puedes conseguir más roles y demás en el Discord. Está muy chula, hay mucha gente chula. Bueno. ¿Puedo contar con vosotros entonces, Nakara? Por supuesto, iré a buscar a Nambu y lo traeré de inmediato a la base de la cima. Vamos a ver si me deja enseñarte la Pokédex. He esperado pacientemente hasta el último momento a que llegara mi invitación, pero ha debido de extraviarse. Sea como fuere, podéis respirar tranquilos. El Gran Camerí está aquí. Algo. Habrá que pueda hacer un servidor, ¿no? Vamos, pida por esa boquita. Qué notísimo que es este tío. Ten un poco más de respeto, que soy tu líder. La del Manafi. ¿La has hecho o no la has hecho? No era mi intención faltarle al respeto, jefe. Si puedo ayudar en algo, será todo un placer. Pida por esa boquita, por favor. Lo único que puedes aportar si te quedas aquí es apoyo moral. Los demás guardianes están ocupados cuidando de los Pokémon señoriales y tranquilizando a la gente de a pie. ¿Por qué no te aplicas el cuento y haces lo mismo? Ahora te explico cómo es si no la tienes. O sea, si no la tienes hecha. No sea bobo, jefe. Hay que ver qué cosas tiene. Limitarme a llevar a cabo este tipo de tareas sería derrochar mi talento tontamente. En cuanto a ti, eres bastante valiente para lo pequeñaja que eres. ¿Te lo habían dicho alguna vez? Toma, una pequeña muestra de cortesía de parte de un servidor. Que no se diga que no aporto mi granito de arena. Siéntete orgullosa de que te considere digna. Es un privilegio al alcance de muy pocos. Ya la hice. Es que es complicado. Yo la hice siguiendo unas pautas. Si no, es que no hay nada que te indique, ¿sabes? Como muy... ¿Por qué sí? Traigo a Nambo. Ese sombrero que llevas te queda tan grande como esta misión, querido. ¿Qué Pokémon señorial te costó más? El de la primera cueva. De todos los señoriales que he capturado, ese ha dado más por saco, tío. De todos los que llevo. Porque la mayoría se me hace fácil. Tipo, a la tercera Pokémon que lanzo ya se captura. Ese tío ha dado un por saco. Lo he capturado en este directo. Me temo que no puedo darte el visto. Bueno, hoy no gano para disgustos. Esto está claro. Los minerales de Isui son un recurso natural de valor incalculable. Es algo de lo que me di cuenta hace mucho tiempo para que lo sepas. ¿A quién iba a acudir si no a mí? Si tienes algún problema, ¿por qué no dejas que tu esfera gruñona se enfrente al gran Clevor? A ver qué pasa. Por mi encantado. Perdona. Con vos asfaltarnos el respeto. De esa manera haré que Electrode te cierre esa boca tan impertinente con una buena descarga. Deja de meter cizaña de una vez, Kameri. Tenemos cosas mejores que hacer que discutir con el clan Perla. ¿O es que no lo ves? No sea tan aguafiestas, jefe. Tal vez no haya podido escuchar las palabras del gran Sino, pero sí las del gran Dialga. En nuestro problado no se habla de otra cosa. Tendría que estar celebrándolo, no enfadándose. Muéstranos el camino, Nambo. Así me gusta. Con decisión. Todos a la caverna inmemorial. Ya, 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 ya. Es que mirad, no lo he visto. Entonces he vuelto a subir. Este lugar quita el hipo. Siento un poder insólito flotando en el aire. Casi como si el mundo entero hubiera visto la luz por primera vez entre estos muros. ¿Crees que podrás extraerlo, Nambo? Mis dotes mineras y mi vasto conocimiento acerca de la extracción de minerales, sumados a los movimientos de mi querido Sliku, harán de esta tarea un simple paseo por el bosque. No podríais estar en mejores manos, así que relajaos y disfrutad. No tan rápido, piltrafillas. ¡Ay, qué pesado que soy! Nivel artístico, el juego está lo suficientemente bien logrado. A nivel gráfico y detallado te da... Sí. Pasa que, ¿sabes? Que la gente lo está comparando con el Zelda. Y es imposible comparar un juego que ha tenido seis años de desarrollo. Y que ha usado las mentes más brillantes de Nintendo. Con este juego que lleva dos años de producción y lo ha hecho Game Freak. Y, ¿sabes? Que lo ha hecho gente que pilota del tema, pero tampoco son súper top de lo más. Pero bueno, en general está bien. Me gusta mucho que sea modo de historia. Porque es muy diferente a los Pokémon anteriores. Porque todo era lo mismo, ¿no? Es como si tienen una poca de historia, pero es como avanzan. Hacen los gimnasios, terminan la liga Pokémon y despachando el juego. Este es más historia y, bueno, misiones. Y eso es lo que me mola mucho. Me gustan mucho estos juegos. Que son de este tipo. Los gráficos no son... Yo tampoco, de hecho, a mí me molan. Lo que pasa es que la gente se queja de que vale 60 pavos. Y que para la calidad gráfica que te pueda otorgar jugar en la Nintendo. Que lo han hecho un poco sin, digamos, sin aprovechar el potencial de la consola. Entonces, es eso lo que se queja la gente. Pero a mí me mola, a mí me gusta mucho. ¿Quién anda ahí? No tenemos tiempo para andarnos con jueguecitos. Las tontitas estas. Zarza, para esto te fuiste del Clan Diamante, para convertirte en una forajida. ¿Y a ti qué te importa? No tengo por qué darte ninguna explicación. Habéis venido a buscar un tesoro enterrado en algún rincón de esta cueva, ¿no es así? Si nos lo dais por las buenas, nadie saldrá herido. ¿A qué vienen esas caras de sorpresa? El rastro que habéis dejado nos estaba pidiendo a gritos que lo siguiéramos. Más fácil e imposible. Es cierto que buscamos algo de mucho valor, pero no es la clase de tesoro que os pensáis. Si os lo damos, no podremos devolver ese cielo teñido de rojo a la normalidad. Con una jerarca tan estirada, lo que me extraña es que no se largara más gente cuando me fui yo. No me habría quedado en el Clan Perla ni Locke. Si elegisteis desertar, vuestros motivos tendríais. Pero no pienso tolerar que pongáis en peligro la misión de Nambo. Aunque sean tres, por suerte nosotros también. Encárgate de Haranath. ¡Hombre, gracias! No me van a dejar a mí con lásteles. Yo nunca leo. Así te va. Así te va. Que mi belleza y rostro delicado no te enreden. Porque soy dura de pelar y me va la Harana. Soy la hermana mayor y no vas a olvidar este combate en la vida. Como que me llamo Haranath. Vaya. Es que te gastarte... Escúchame, Adni. Te gastas 60 pavos en un juego. Que es modo historia. Y te lo pasas por la pelota. Porque no te gusta leerlo. Para matarte. A ver, yo te digo. Me canso más yo ahora porque estoy leyendo Lonartor. Si lo estuviera leyendo en mi cabecita, pues... Voy más rápido leyendo y lo voy pasando más así y tal. Pero si no. Ah, se lo tiene dos Pokémon. Ella es una porquería. Uy, vaya tela. Pensaba que lo mataba. Me ha matado a mí. No pasa nada. Lo tengo controlado. ¿Es su que hay allí? A ver, yo te digo. Las principales las leo. Las secundarias las paso así. Me voy enterando de la historia. Pero las voy pasando así más rapidito. Tú sabes. Una cosa que vaya... Que haya ritmo. ¿Sabes? Que no... Porque si no... De hecho, las secundarias en directo no las leo. Porque luego las elim... Pensaba que te habías quedado uno y ya me iba a cabrear. Que luego las elimino. Cuando subo el resumen a YouTube, entonces. Me va a matar. No, me vas a matar porque estoy cheta. Otra vez estás muerta. Ah, que han perdido los otros. Ya la me tengo que encargar de sus problemas. Porque eso ya me lo hicieron en el diá... Bueno, no, en el espada. Creo que era en el espada. Que al notarlo le pegaron y tuve que encargarme yo de sus movidas. Tenemos... Recordadme que hagamos las dos misiones que se desbloquean luego al final. Por tener el espada y el diamante. Zarza. ¿Por qué no regresas al clan diamante? Las cosas han cambiado bastante desde que te fuiste y van a seguir haciéndolo. Nos vendría bien contar otra vez con el apoyo de alguien tan fuerte como tú. ¿Qué me dices? Ni de en broma. No pienso permitir que vuestras estúpidas normas me corten las alas de nuevo. Podéis quedaros con vuestro querido tesorucho. Pero más os vale devolver ese cielo tan siniestro a la normalidad. Es que no te cansas nunca, Nat. Puedes que seas rival para esa mole monstruosa que ha aparecido en el monte corona. Pero la próxima vez que nos veamos nos la pagarás. Que no se te olvide. Eso lo dice siempre la dotita. Me gusta esa mecánica. Y también me gusta la de que puedas cambiar los movimientos sin que los olviden para siempre. Tipo que se quedan en la reserva. Me mola mucho eso. Y ojalá lo implementen en el juego futuro. Imagínate, sí, pero yo siempre que utilizo el estilo rápido da la casualidad de que mis Pokémon son tontísimos y no pegan dos veces. No sé. Esa 3 no es carmienta. Menuda pérdida de tiempo. Dejadme que cura vuestros compañeros. Hombre, gracias. Sirve para algo. Ortiga siempre se ha preocupado por los demás. Aunque se queje a la hora de echarles una mano. La conozco de sobra. Me pregunto si en el fondo solo han venido para asegurarse de que estábamos bien. Sí, hombre. Pues podrían habernoslo dicho a la cara. Que ya son mayorcitas para andar invertándose. Escusas. Ya, pero yo le subo toda la velocidad con las piedritas esas. No sé, tío. Tengo mala suerte, ya te lo he dicho. Buenas noticias. He logrado extraer una de esas menas origen que tanto necesitabais. Aquí está. Ten cuidado y guárdala bien. Bueno, pues ya tenemos la mena. Claro. Me lo imaginaba más difícil, la verdad. Lo ha sido. Lo que pasa es que mi talento es tan abrumador que hago que parezca pan comido. ¿Dónde están mis elogios? Elogiadme. Sabía que podría sacarnos de esta Nambu. No esperaba menos del guardián que supo ganarse el respeto de Clevor. Gracias por seguir, oponente. Volvamos con Don Científico enseguida. A ver qué nos puede decir acerca de este descubrimiento. Sé que no lo parece, pero la sabiduría y el buen juicio de Lavender no tienen rival. Sí. Así que esto es la mena origen. El mineral que vio nacer al universo. Creo que hasta puedo sentir su poder. El poder del origen. Pero, ¿el origen de qué exactamente? De todo lo que nos rodea, ¿no? Eso es. Bueno, me parece que es hora de poner rumbo a Villa Jubileo. Me alegro, Morpeco. Yo sabía. Si es que estás chetao. Yo sabía que no ibas a tener problema. Aquí tiene. La cadena roja, profesor. Aquí tiene la cadena roja, profesor. O lo que queda de ella. Magnífico. Aunque esté hecha trizas, yo creo que nos podrá servir. Gracias por recogerla. Venga, Nat. Suelta ahora la... ¿Cómo era? El pedrusco ese, vamos. Y queda la pokebola. La jerarca del clan Perla se jugó la vida para recoger los pedazos de la cadena. El jerarca del clan Diamante, por su parte, nos contó la historia del mineral que vio nacer al universo. Ahora es el turno del equipo galaxia de crear el recipiente. Contra el streaming, me parece guay. Me alegro, me alegro. No si pro player, pero ahí te lo pasas bien, seguro. Vamos, Luca. Es hora de dar uso a tu habilidad como experto en la creación de objetos. Pues sirve para algo, porque no ha servido para nada en todo el juego, te lo digo ya. Por fin puedo lucirme ante Tina. La verdad. Hemos esperado 47 horas a que lo haga, pero bueno. Esto va a llevarnos un rato. ¿Por qué no nos esperáis fuera mientras tanto? Van a hacer cositas. Vamos a ver. Morpeco. ¿Cuánto queda de juego? Queda una hora y media nomás desde aquí. Dos horas y dieciséis más tarde. Aquí seguimos. Sí que está tardando de un científico. Empieza a pensar que esta preocupación tuya por el tiempo no es más que una manera de disimular tu impaciencia. Yo también soy muy paciente, tío. Si sentarse a esperar sirviese de algo, esperaría todo lo que hiciera falta. Pues eso sería un buen uso de mi tiempo, pero no es el caso. Nat, ya está. Ya está terminada. La he bautizado con el nombre de Origen Ball. Si las leyendas son ciertas, con ella podrás capturar al Pokémon que ha aparecido en el templo de Sino. Sin luchar con él. Tipo Master Ball. Dime que sí. ¿Y si me la guardo? ¿Y la uso para el Arceus? ¿Qué hago? Para cuando haga la Pokédex, claro. Me resulta tan extraño que algo tan nimio como una Pokéball sea lo que va a salvar a Isui. A mí todavía me fascina que capturar un Pokémon con una de ellas baste para crear un vínculo con él. Ya, ya sé que voy a tener que pelear, pero... ¿Pero qué? Espérate un momento. Ahora consulto. Esperad, la voz de antes me está hablando de nuevo. ¿Dialga? Sí. Dice que... Dice que quiere ayudarnos. Oh, su ayuda nos vendría de maravilla. El gran Sino del Clan Diamante, o debería decir Dialga, es un Pokémon grandioso. Nat ha llegado a la hora. Haz de apresurarte al templo de Sino junto a Dialga y que no se te olvide de la Origen Ball. Peco. Parece que la batalla final se acerca. Dime, ¿estás preparada para dirigirte al Monte Corona? Sí. Sí. Tengo miedo. Excelente, excelente. Montgomery Barnes. Recordad, jóvenes, que el tiempo y el espacio no se pueden separar. En el templo de Sino os espera Palkia, creador del espacio. Si lo dejáis campar a sus anchas, el espacio que ocupa Isui podría verse distorsionado, con consecuencias nefastas para nuestro mundo. Sin embargo, mientras contéis con la ayuda de Dialga, creador del tiempo, os será posible restaurar el equilibrio entre el espacio y tiempo y devolver el mundo a la normalidad. Dirigios al templo de Sino junto a Dialga. Lo tenemos ya. Yo, mientras tanto, me dedicaré a explorar esta villa tan curiosa. Hasta es posible que adquiera alguna prenda de vestir. Vas muy fachera ya. No irás en serio. Si el mundo se acaba, ya me dirás tú cuando voy a tener ocasión de comprar prendas nuevas, jovencito. Razón no le falta, supongo. ¿Habéis visto cómo tiene el pelo arriba? ¿O son tres bolas? Suerte con el juego y el stream. Chaito, espero verte otro día. Está bien. Al templo de Sino. Te estaba esperando. Soy consciente de que puedes comprar objetos en los campamentos base, pero he pensado que te vendría bien tenerme cerca ahora que el destino te he traído tan lejos. Ya que está por acabarse el mundo, digo, podría regalarme cosas. He de reconocer que estoy más interesado en ver de cerca el mundo de las leyendas. En cuanto dé comienzo la batalla final, ahí estaré en primera fila para presenciarla. Pero no has de preocuparte por mí, sé cuidarte a mí mismo. Además, sé de buena tinta de qué manera estáis hechos tus Pokémon y tú, así que no tengo duda alguna de que solucionarás este entuerto en un visto y no visto. Durante largo tiempo pensé que para preservar la paz en Villa Jubileo no me quedaba más remedio que eliminar todo elemento foráneo. Pero fuiste precisamente tú quien logró hacer que me replantease mi postura y cambiase de idea. Sí, vale. Estás preparada para afrontar el combate que nos aguarda. Oye, Nat, juntos afrontaremos el mañana. ¿A qué viene eso? Es un dicho del Clan Diamante para desear buena suerte a alguien y que todo le vaya bien. Vaya, no sabía que el Clan Diamante contara con dichos tan profundos. Sí. Te apoyaremos en todo lo que necesites, aunque tratándose de ti, dudo que sea necesario. Nat, protege el espacio-tiempo por la gente y los Pokémon de todo y sui. Porque es que si no, mucha tela. Respira. Ya, es que escúchame. Esto llega así. En realidad, te imagínate. No le echa el huevo, eh. No le echamos huevo a ninguno. No le echa el huevo, eh. Toma. No hay pelea. Hemos sido engañada. Bueno, he sido engañada. Sí, no hay pelea. No hay pelea. No hay pelea. Toma. Se ha puesto papi de alga. Tú, que le va a pegar de una. La ha engañado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo quiero ese Pokémon. Escucha, pero ¿por qué está más cheto que el Dialga? ¿Por qué el Dialga no es así de chulo? No. 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 No tenía en cuenta esa No, otra vez no tenía en cuenta esa No, no, no Es que no me estás dejando salir No se cura el bicho este Ay, que no me acordaba de ese ataque Me lo comí dos veces por saltar donde lo tenía que saltar En el culo, en el culo, mierda Pues me quedo en un sitio un poco Niacleta para hacer esto Ya está, ya está, ya está Ya está No, pobrecito Lo mío para mí A la saca Lo hemos repetido tres veces Pero no pasa nada ¡Pum! Y se abre Me va a llevar de vuelta a casa Hasta que no Captura al Arceo No se va para casa Y en realidad ¿Has logrado atraparlo? ¿En serio? ¿Lo has atrapado de verdad? Si mis ojos no me fallan Eso parece Has dado buen uso A la origen bold No me esperaba menos de ti, Nat Menos mal No esperaba nada menos de ti Tú dudaste de mí, puto Así que hasta el mismísimo general Se pone emotivo de vez en cuando Ha sido todo un espectáculo Guay tú, Morpeco Ahí, Chope Y Morpeco también ¿Qué se está agradeciendo? Aquí viene eso, general Tenía que asegurarme De que esto no fuera un sueño Y me lo estuviera imaginando Pégate tú Bobo Presta atención A lo que os voy a decir Hoy, gracias a los esfuerzos Conjuntos de todos Hemos logrado sobreponernos A los sucesos Tan extraños Que han acaecido En nuestra tierra Ahora toca festejar Por todo lo alto Reunid a vuestra gente Esto se merece Una celebración En toda regla ¿Una celebración Junto al clan diamante? ¿De fiesta Con el clan perla? Sí El caso es que El gran sino Al que cada clan veneraba Resultó ser un Pokémon distinto Ya no tiene sentido Pelearse por quien venera O deja de venerar A un falso dios Nuestros ancestros Se llevarían las manos A la cabeza De pensar en algo así Pero quizás sea buena idea Que nos unamos Para proteger esta tierra Que tanto amamos Como dije antes Una merecida celebración Por una nueva época De paz y prosperidad En la región de Isui Algo que siempre Hemos anhelado todos Vamos Hombre Fox Fox Siempre vienes Cuando terminamos las cosas Tío Yo no sé Cómo tienes Tienes ese dun Ya tú No te vas de aquí Porque ya se ha cerrado eso Si tú sonríes Supongo que Después de capturar Al Arceus Como que se hace Una cinemática O tal No lo sé Algo pasará El tema es el qué Vamos Música con copyright Si el que empieza Y el que termina todo No estuviste aquí El día uno Creo Estuviste el dos Bueno Vamos Gracias por suscribirte Me encanta esta canción Bueno Se ha suscrito El día que acabamos Tarde ¿Cómo has estado Gamoa? Que has estado tiempo Que no te veo por aquí A tope Bueno Pues imágenes del juego Podemos hacer las dos misiones Que me quedan Bueno Dos misiones que se desbloquean ahora De Dos Pokémon Que te dan por tener datos En la consola Del Pokémon espada Y el Pokémon diamante Así que si queréis Hacemos eso Pero Gamoa Sentido orgulloso Pa Orgullosísimo Gamoa Es otra persona Legendaria del chat ¿Cómo estáis todos? ¿Estáis bien? Espero que sí ¿Cómo va el trabajo? Los estudios ¿Qué le pasa al Fox? Fox Después te quejan De que te funan Te dicen cositas Ando feliz Me alegro Me alegro mucho Este es el Fox Así de De flipado Bueno Ha estado chulo Ha estado chulo A mí me ha gustado mucho Este juego La verdad Creo que de todos Los Pokémon que he jugado De los más chulitos Quitando apartados gráficos Quitando mierdas aparte Me gusta mucho Y todavía no me he pasado El 100% del juego Todavía quedan las misiones Secundarias que las haré No en directo Pero las haré Las dos secundarias Que voy a hacer Van a ser estas tres Bueno Vamos allá A ver qué dice el móvil Hallad a todos los Pokémon Para hallarme a mí Uy está molada Que hubiera dicho eso Bueno Pues hallad a todos los Pokémon Tócate los huevos Prepárate a conciencia Y diríjate al frente Al templo Sino De Sino otra vez Pero puedo ahora Buenas Nat Bonita La fisura espacio temporal Ha desaparecido Por fin nos hemos quitado Eso de encima Sí, pero yo no puedo Volver a de dónde soy Ahora lo que tenemos que hacer Es completar la Pokédex Cuanto antes La capitana nos ha llamado A su despacho Para hablar de los próximos pasos Venga, vamos No Muy bien Las combinaciones Que se pueden hacer Con Fox Con tanta gente No es de extrañar Creo que nunca La había visto Disfrutar de esa manera Capitana No sé de qué habla Fallamos al grano Profesor Está progresando La Pokédex Vería que progresa Adecuadamente No obstante Creo que es necesario Dedicarnos a las tareas De la Pokédex Con Maha Inko Si bien es verdad Que hay Pokémon Cuyas únicas pistas Provienen de las antiguas Leyendas de Izui Lo que dificulta la tarea No sé si nosotros Que acabamos de llegar A esa tierra Somos los indicados Para investigarlos Un momento Si lo que necesitas Es a alguien Versado en la historia Y las leyendas de Izui Aquí me tenéis Digamos que he dedicado Mis descansos Del trabajo Con la compañía Gingo Ginkgo A visitar las 600 ruinas Que se encuentran Por todo Izui Por lo tanto Creo que soy la persona Indicada para instruiros Acerca de los varios Pokémon legendarios De la región No me diga En ese caso Nos gustaría contar Con su ayuda Estoy de acuerdo He aquí tu nueva encomienda Escucha lo que este individuo Te ha que decir Y colabora con él Si la situación lo requiere Mientras tanto Nosotros buscaremos Formas alternativas De reunir la información Que precisamos Fabuloso Estaré en la base De la loma Ven a verme allí Cuando estés lista Nat Estos son encomiendas Pero Morpeco Morpeco Esto es postgame Significa Y por cierto Yo también tengo Un pequeño favor Que pedirte A su debido momento Pero esto Sigue siendo misión principal Morpeco Porque siguen siendo encomiendas O sea Tío Que hoy No nos hemos terminado Pokémon Ha sido todo Un Falso Ha sido todo Hola Nat Quiero que echéis un vistazo A esto Observa detenidamente ¿Ves estos símbolos Que parecen Pokémon? Mi teoría es que en realidad Son caracteres jeroglíficos Y tras examinar diversas ruinas A lo largo y ancho de Isui He llegado a la conclusión De que todas estas inscripciones Aluden a una misma historia El relato De un valeroso joven Que se embarcó en un viaje Junto a un grupo de Pokémon En busca de los fragmentos De una deidad ubicua Así es La divinidad creadora del universo La conocemos como Arceus Supongo que te suena ese nombre ¿Cierto? Digamos que sí No me esperaba otra respuesta Por algo eres la heroína Que ha salvado la región de Isui En cuanto a los fragmentos Son en realidad Los que conoces como tablas Las mismas que optimiste Talas Calmar a los Pokémon señoriales En su reverso Tienen textos tallados Adelante Lea alguna de ellas El ser original Respiraba en solitario Antes de que el universo Fuera creado Tengo la certeza De que ese ser original No es otro que Arceus Esos textos Son de vital importancia Así que hemos de conseguir Todas las tablas Tengo la corazónada De que podremos encontrar Una en el interior De la foresta funesta Posguin dura dos horas Si son dos horas Para Morpeco Para mí son como siete Se nos ha liado Bien liado Aquí no puedo ya aparecer Porque ya me salta la misión Claro Yo es que ya lo tenía planeado Para ya hoy Finiquita esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!